Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y estamos haciendo un vídeo que no he pensado hacer hoy, pero se han acelerado los acontecimientos, por así decirlo. Paradox sacó allí un vídeo de preview del Imperator Rome y hay bastante nueva información, ¿vale? O hay información que al menos está más clara. Vale, entonces vamos a empezar por este resumen que ha hecho un tío en Reddit. Si estáis con muchas ganas del Imperator, os animo a seguir los Reddit sobre todo de Paradox y del propio Imperator. Vamos a echarle un vistazo. Lo primero es que nos han enseñado el mapa, el mapa absoluto, el mapa general. Parece que es bastante amplio, al menos llega hasta la India. La idea es que es similar al del CK2, ¿vale? Quiero decir, como podéis ver aquí, llega hasta prácticamente la India. No sé si lo cubre entero, como podéis ver aquí. Tenemos aquí la Península Arábiga y efectivamente luego toda Europa, ¿no? Parece que el norte de Escandinavia no está. Es un poco la gran novedad. Y luego no tenemos que imaginar como un mapa que se desplaza de izquierda a derecha, sino que lo hace en torno a un eje, ¿vale? Hace como un semicírculo, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que imaginar como que hace algo así cuando lo giramos, ¿vale? Un poco como el CK2, pero el CK2 es el mapa que está propiamente girado como... Imaginaos que estamos pasando el ratón, moviendo la cama efectivamente de izquierda a derecha, pero sobre un fondo esférico, ¿vale? Que sería la Tierra. Entonces parece que Paradox no cree, por alguna razón, que yo desconozco, que la Tierra es plana. No lo creen. Y bueno, pues parece que han considerado que la Tierra es plana, ¿no? Bueno, ellos sabrán, ¿no? Estas cosas nunca se saben. Más de 400 países. Una noticia bastante burra. Son un huevo de países. Si habéis visto el primer capítulo de la serie del Rome, del EU Rome 2, igual hay 30 países. Estoy exagerando, quizá. Y muchos son de una provincia. O sea, 400 países. Bastante burro. También empieza en una época anterior al EU Rome, ya que, si vemos los mapas, Roma todavía no tiene dominadas tribus de los Etruscos, de los Samnitas, etc. ¿Vale? Están todavía en el Lazio cuando empiezan y no va a ser ni de lejos tan fuerte como es en el EU Rome. Entonces quizá será un desafío jugar con ellos, como con Esparta y Rita. ¡Chico! Muy fuerte y cosas así. Ok. En fin. Recursos, ¿vale? No sé si tengo por aquí un mapa en el que los podamos ver mejor. Bueno, ahora hablaremos de esto, ¿vale? Pero en teoría esto es lo de arriba, ¿vale? No lo podemos ver bien, pero bueno, nos habla de estos recursos y nos explica un poco para qué sirven. O sea, los recursos digo que están arriba. Pues, por ejemplo, como los créditos, la unidad citable en el Stellaris, o la estabilidad y todo el dinero en el EU4, por ejemplo, ¿no? Dicen, valor cívico o recurso cívico. Es el poder político del EU4, la influencia del Stellaris, y está utilizado para aprobar leyes o comprar tecnologías. Se utiliza para políticas internas y tal. Bueno, oratoria. Ojo, ¿eh? Esto podría ser un cívico propio de algunos países, pero bueno, ahora que ver, ¿no? Bueno, similar al recurso cívico, pero para la diplomacia y las políticas de exteriores, ¿no? Las políticas internacionales, por así decirlo. Que no podemos hablar de nación en esta época, pero bueno. Recurso militar para las tradiciones, no explica muy bien qué significa aquí. Y para las sociedades militares, para los rasgos, pues yo qué sé. El líder agresivo, ¿no? El líder agresivo, pues puede hacer tal cosa. O quizá promocionar generales y tal, ya lo iremos viendo. Recurso religioso para invocar augurios, como en el Rome, ya lo hemos visto, que podemos invocar augurios. Sacrificar cerdos y hacer actividades importantes. No lo han explicado en profundidad, ya lo harán cuando llegue el momento, pero bueno, no la tenemos la idea. Estos previos cuatro recursos se pueden obtener de las estadísticas del gobernante. Ya sabemos que pueden ir de 1 a 6 en el caso del EU4, en plan administrativo, diplomático, etc. Pero en el Rome iban hasta 9, ¿no? Entonces igual aquí vuelven a ir hasta 9, no lo sé. Y bueno, se obtiene también en función de las ideas y con los tipos de gobierno. Pues suena muy EU4 en este aspecto, habrá que ver, ¿no? Todos estos recursos se obtienen pues de eso, de los stats del gobernante, de las ideas y del tipo de gobierno. Bueno, dinero por supuesto, estabilidad y manpower, soldadesca. No necesitan explicación, todos sabemos lo que significan. Tener mucho dinero es bueno, puedes invertirlo y ganar más dinero. Tener poco dinero date por fastidiado. Tener la estabilidad baja es peligroso para tu país. Tener la estabilidad alta es bueno para tu país. Tener una serie de conuses. Reducir los índices de rebelión y, bueno, dependerá también un poco de lo que tenga la gente que permitirá hacer augurus, etc. Esperemos. Y soldadesca igual, si no tienes soldadesca no vas a tener ejército y si tienes soldadesca pues tienes ejército. Ya está, ¿no? Y bueno, hay un cuarto, un último recurso que es la tiranía. Suena un poco al juego aquel que sacaron, ¿no? Con Obsidian. Que es un poco la infamia, ¿vale? Por lo que he estado leyendo. Por ejemplo aquí dice meter en la cárcel a gente sin motivo o asesinar accidentalmente a oponentes políticos bueno, pues parece que le cae las manos a la gente. También supongo que afectar en concreto al gobernante con el que estás jugando si se convierte un tirano pues puede ser interesante, ¿no? Tipos de población. Esto lo comenté por Twitter pero parece que aquí ya lo han dado por sentado, ¿no? Ya está especificado, por así decirlo. Y dice hay cuatro tipos de población los ciudadanos, los hombres libres que supongo que son los libertos pero alguno que estéis más informado de la historia de Roma me corregís en los comentarios si lo consideráis los hombres de las tribus y los esclavos. Cada tipo de población tiene su propia cultura su felicidad, su religión y su riesgo de revuelta. Esto mola porque es muy victoria, ¿vale? Es muy victoria que cada población tenga sus movidas por así decirlo y que si los esclavos están infelices se puede levantar una rebelión de esclavos si los ciudadanos están infelices pues quieran dar una especie de golpe de estado etcétera. Al igual que en el EU Rome los ciudadanos dan investigación y comercio ¿vale? En el EU Rome no daban comercio concretamente pero sí investigación. Los hombres libres, los libertos producen soldadesca ¿vale? En el Rome lo hacían un poco todos algunos más que otros seguramente los hombres libres eran los que más daban o sea que no está tan lejos del Rome como podemos ver. Los hombres de las tribus dan un poco de manpower y un poco de impuestos ingresos, ¿no? Veremos que los ingresos son principalmente el comercio de los impuestos como en el Rome y estos son básicamente la gente sin civilizar de tu imperio una nación tribal un país tribal está hecho predominantemente de hombres de las tribus. Muy bien. Los esclavos producen oro y se adquieren al conquistar naciones si tienes demasiados pues te puede acabar pasando algo malo. Bueno, pues no es sorpresa tampoco igual que en el EU Rome cada provincia tiene su propio ratio de crecimiento en esto es igual que sí, pues como en el Rome también tenían su crecimiento y en el EU4 pues tenían sus ciudades ah, no miento miento, miento, miento vale en el EU4 la provincia es una ciudad y los estados son conjuntos de provincias en el imperator parece que vamos a tener el rango menor que va a ser la ciudad que va a ser cada provincia individual y luego tendremos la provincia que va a ser el conjunto de ciudades ¿vale? de todos modos es que creo que hay varias ciudades en la provincia y en sí la provincia es lo mismo ¿vale? yo creo que es lo mismo y luego que si hacemos clic en la provincia hay un montón de hecho no sé si tengo por aquí alguna foto vale aquí lo podéis ver ha hecho clic la provincia de Nápoles ¿vale? de Neapolis y a la izquierda podemos ver si os fijáis que pone Capua, Neapolis, Satícula, Pompei Pompeya ¿no? en fin ¿no? que como vemos aquí el rango mínimo es la ciudad que vemos de donde sale cada ciudadano cada población que hay y su conjunto forman la provincia de Nápoles pero no significa que sea un conjunto de provincias como en el Total War Rome 2 ¿no? en fin puedes hacer que las poblaciones pasen de asciendan de una a otra manualmente y parece que mantener el equilibrio entre las las poblaciones va a ser algo importante para el gameplay ¿vale? que no se imponga demasiado una de otra que haya cierta proporción etcétera los bienes comerciales hay 40 ¿vale? esto ya lo sabíamos y no se nos ha dado todavía la lista cada provincia no se sabe todavía si va a dar uno solo o múltiples ¿vale? cada bien comercial da un bonus y cada recurso adicional del mismo tipo que tenga le dará un bonus adicional por ejemplo uno de gran hotel puede dar más de 20 de vale vale el tener grano en tu en tu imperio de entender un poco que le da más 20 de crecimiento a todas las provincias pero además por cada uno del grano extra que tengas será un más 5 que se irá acumulando ¿no? en todo esto mola porque conquistar y acumular recursos va a ser algo bastante positivo se pueden establecer rutas comerciales con otros países para ganar acceso a sus recursos y viceversa igual que en el Rome y los países solo pueden exportar recursos que les sobren por ejemplo si tienes uno de grano solo no lo puedes exportar eso es muy hoy 4 o sea que vemos que han ido mezclando cosas hay 9 tipos de unidades militares arqueros infantería ligera infantería pesada arqueros a caballo caballería ligera caballería pesada caballería de elefantes caballería del desierto y carros algunos están restringidos por las tradiciones militares por ejemplo los romanos no pueden utilizar carros de combate y no sé venur vale en fin y otros están restringidos por recursos si no tienes acceso a elefantes no puedes utilizar la caballería de elefantes y que esto se puede mover vale pues esto es muy muy eurrome también ¿no? no hay mucha sorpresa no va a ser tanto la idea de jugar como como un personaje como en el CK2 sino que es algo entre el CK2 y el EU4 se supone que sigue siendo el espíritu del país leí un concepto que lo describí esto muy bien que era una palabra alemana que era como la sí sí el alma de un país ¿no? que era como el 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 o algo así no sé lo tengo que buscar ¿eh? que es un poco la idea de lo que es el jugador en los juegos de paradox ¿no? es como el espíritu de una nación que tiene la idea clara de dónde hay que llevarla y la va guiando ¿no? va tomando ciertas decisiones etcétera puedes utilizar ejércitos para construir carreteras que hagan que tus unidades se muevan más rápido esto mola un montón le da bastante rollo rolero y las ciudades son objetos físicos en el mapa son muy numerosas y crecerán a la vez que crezcan tus tus poblaciones y tus provincias ¿no? esto mola va a ser algo muy visual ¿no? esperemos que en teoría va a ser todavía más avanzado que Stellaris y Joy 4 y otra cosa no pero esos dos juegos se ven maravillosamente espectaculares ¿no? pero bueno el número de poblaciones decide cuántos edificios puedes construir en una provincia ¿vale? y los ejércitos están compuestos de cada tipo de unidad que hemos listado en bloques de 1000 igual que el EU4 como podemos ver y el ejército más pequeño que puedes tener es el de 1000 pues igual que el EU4 en el CK2 se podían tener ejércitos más pequeños eso era interesante vale se ha vencido también de que va a haber muchas tácticas de batalla como podéis ver aquí la cantidad de botones es un poco alarmante habrá que ver bien para que sirve cada cosa y tal y cual ¿no? pero parece que hay un montón de tácticas de batalla eso mola porque en el Holy 4 lo han ido metiendo con DLCs y aquí parece que va a estar en el juego base y lo que más dice aquí ah y que el creador de personajes pinta espectacular de hecho esto es un poco autopromoción pero para que veáis es que lo mencioné a ver imágenes esto ¿no? va a ser mucho más profundo que el del CK2 como son visualmente los personajes y ya no solo que vayan a tener más polígonos más profundidad más detalles sino que encima van a ir envejeciendo con el tiempo o sea cada uno de estos personajes que veis aquí más jóvenes por ejemplo están programados para que vayan envejeciendo en función de lo que son y se acaben viendo así por ejemplo entonces eso mola bastante y así como con lo final podemos echarle un vistazo a este mapa que aquí un tío analizaba un poco que podía ser cada cosa de cuando enseñaron las screenshots ahora por ejemplo los recursos y la población ya sabemos que es todo pero por ejemplo que son estos botones de aquí dicen aquí pone dioses greco-romanos pueden ser botones para abrir ventanas por ejemplo aquí dice que sale la bandera de limpio romano si os fijáis dice bueno pues como en todas abrir el menú pone aquí la duda de si esto va a ser es que no se va a poder habitar o se va a poder colonizar tendremos que verlo luego podemos ver aquí un poco los tipos de mapa que va a haber parece que el primero va a ser terreno el primero más desarrollado y el segundo simplificado el tercero va a ser política y gobierno el cuarto cultura el quinto religión el sexto los estados como en el EU probablemente el séptimo los bienes el octavo la población y el último no se desconoce vale es una bandera que no sabemos muy bien que hay algo bueno aquí vemos un análisis de la provincia que había enseñado antes pues efectivamente vemos las poblaciones las ciudades aquí nos dice efectivamente los bienes que producen parece que una sola provincia produce varios bienes y que se pueden acumular como hemos dicho imaginamos que si tienen varios de verano crecerá más rápido la población ¿no? el gobernante bueno y si podéis ver pues esto indica el bien que tiene la provincia principalmente el tipo de terreno en el que se luchará el nivel de fuerte el que está aquí abajo la cantidad de edificios que se pueden construir vale bueno cosas estándar en plan religión cultura esto parece que tiene algo que ver con lo militar pero habrá que ver a uno igual es defensividad por ejemplo como en el EU los ingresos de cada provincia el UNREST es igual el símbolo que el EU4 si os fijáis pues el riesgo de rebelión ¿no? edificios posibles de construir que habrá que ver por lo visto en función de la población y tal como hemos visto aquí si nos fijamos lo que pasa que habría que no puedo hacer más zoom pero se ve un puerto ¿vale? es importante ver el puerto porque si os fijáis bien en el mapa en las capturas de Steam no todas las provincias tienen un puerto o sea que parece que va a ser algo importante también quizá dependa del recurso que tenga no lo sabemos caminos caminos efectivamente que hemos visto que los pueden construir el ejército parece que debajo de los ejércitos hay una barra que puede ser la moral y efectivamente aquí se ve un fuerte también importante y luego parece que se ven las fronteras entre estados es interesante también y aquí tenemos varios pantallazos analizados de cosas del ejército joder que pena me da vale pues si nos fijamos vemos en la imagen de la izquierda podemos ver las tácticas efectivamente parece que como he dicho hay mogollón tipos de unidades ya las hemos visto también y nada no hay más que ver porque hemos visto todos los tipos de unidades que hay entonces parece que esa barra que hemos dicho que puede ser la moral cuando entran en combate como que se unifica entonces habrá que ver bien qué es qué está pasando ahí y parece que es un número a la derecha que puede ser la habilidad del general vale es la teoría que dice el tío que ha hecho estos análisis y luego vemos un barco debajo que dice que no se sabe si todavía si va a haber combate naval vale como en el CK2 que no hay combate naval y solo habría barcos de transporte entonces puede ser que solo sean barcos de transporte pero habrá que ver si efectivamente hay combate naval y aquí se dicen dos cosas que efectivamente hay una una barra debajo que parece que es de moral y también dice que el número que se ha enseñado de barcos es de 10 esto puede significar dos cosas una que efectivamente haya acumulado 10 barcos y ya está otra que como los ejércitos van de mil en mil los barcos vayan de 10 en 10 vale es una teoría habrá que ver que si nos confirman o no en fin chicos vamos a ir dejando esto por aquí bastante información habrá que ver hasta qué punto todo esto es verdad es falso que está pasando aquí lo veremos poco a poco en fin chicos muchas gracias por llegar hasta aquí espero que os haya sido de utilidad nos vemos el próximo chao 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 chao